¡Hola! Estamos otra vez por acá reportando para todos ustedes desde Freehold New Jersey y esta vez quiero enseñarles este bajo y que es edición limitada por cierto porque lo he querido buscar en internet otra vez solamente por curiosidad para saber cuánto está costando y no lo encuentro ya es un bajo Gibson y ¿saben por qué está chévere el bajo? vamos a ver, espérenme, ¿saben por qué está bueno? porque con este tipo de bajo, exactamente el mismo modelo creo que es un Gibson RRB, me parece que es RRD, no me acuerdo la verdad pero la onda es que yo lo compré porque salió en el 2011 este bajo por lo mismo que salió la guitarra de Jaguar de Kurt Cobain Fender por conmemorar o por estar celebrando el 20 aniversario del álbum de Nevermind aquí está, miren hasta tiene la firma Chris Novoselic bajista o ex bajista de Nirvana con este tipo de bajo fue que grabó Nevermind de Nevermind vamos a ver, está bonito ahí está pero vamos a poner por acá el teléfono otra vez espérenme porque siempre tengo problemas con esto para poder tocar y enseñar aunque quede un poco medio virado el teléfono, no importa aquí lo que importa es como suena el bajo, eso es lo que a ustedes les importa vamos a tener que conectar esto porque yo la verdad esto lo tenía yo guardado desde hace un tiempo porque ustedes saben que a mí me gusta todo lo que son las guitarras, amplificadores y todas esas ondas entonces, miren, no sé si se va a ver bien por la luz del sol acá que está jodiendo, vamos a poner un poquito por acá esto virado y si no, pues no importa ni modo se jode vamos a ver vamos a afinar rapidito el bajo este espérenme joder, ¿qué pasa con esto? ah, sí aquí está el problema acabo sacando todas las cosas que tengo por acá entonces, hoy sí ahí está vamos a ponerlo a ecualizar un poquito y a ver cómo suena esto ahí está vamos a poner esto por acá esto por allá y esto sí, ¿verdad? ahí está ahí está vamos a ver joder, joder Dios mío ahí está ahí está oh, 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 oh y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y esto, las rayas esas del sol molestan la verdad Creo que si me pongo por acá El bailadito que tenía Chris ¿verdad? ¿Cómo era? Y más como el candado así Bueno, aquí está Y está chévere, miren Aquí lo hemos hecho en la parte de atrás A ver si se alcanza a ver No sé si se alcanza a ver, pero bueno Vamos a poner un poco acá en la luz Bueno, la cosa es de que es hecho en Estados Unidos Y es un bajo muy bueno Lo único que tiene es que es bastante pesado Es un bajo muy pesado Joder, Dios mío, déjenme ver acá cómo es la onda ¡Suscríbete! 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 ¡Muuh! ¡Suscríbete! ¡Uhh! Tal vez así, si me cambio de posición por acá ¡Estorba menos! Bueno No siempre jode Bueno... y así existence Miren no, pero tal vez vamos a ubicar un poquito mejor el teléfono como por acá, por ejemplo sí, miren ¿qué otra? a ver espérenme, vamos a quitar la distorsión o la otra que siete, miren bueno, está bueno, vamos a ver woohoo chévere, ¿verdad? eso que traen acá es el sticker que trae siempre el pick-up también quiero decir el pick-guard esta bagosada fíjense que este bajo, les voy a decir este bajo anda cuando salió al mercado miren, esto es como una portada de disco cuando salió al mercado este tipo de bajo el costo era nuevo déjenme recordar creo que era como mil como mil cuatrocientos o mil quinientos dólares eso es mucho dinero bueno, la cosa es de que una tienda una tienda lo estaba vendiendo estoy hablando de más o menos como el 2011 lo estaba vendiendo como nuevo y todo porque alguien alguien no lo bueno, alguien no lo bueno, lo compró y lo regresó ustedes saben, en las tiendas eso pasa entonces lo compró y lo regresó y solo porque tenía un golpecito chiquito lo vendieron lo estaban vendiendo en mil creo que me lo estaban vendiendo como en mil mil cien, creo yo mil cien dólares entonces yo lo estaba pagando en esa época por medio de de como se le puede llamar eso de de cuotas de cuotas mensuales la cosa es de que yo estaba pagando pagando cuando termine de pagar ellos me dijeron ah no, miren eh eh usted ya lo saldó se lo vamos a enviar y bueno, lo mandaron y yo wow está chévere está bonito pero si eso fue todo ya yo lo compré hace ya un buen tiempo atrás con este grabé unas canciones en mayo de este año que les dije yo que que estaba grabando o que había grabado así que miren está muy bueno el bajo de lo que usaba Chris Novoseli de Nirvana ahí estamos señores ahí está ah Bueno, ahí está, espero les haya gustado Y si no, pues como ya les dije, ni modo, no es culpa mía Que yo sea un mal para hablar en babosadas aquí por internet Pero de todas formas, como les he dicho siempre Esto es solamente para pasar el rato, para pasarla bien Para conocer un poquito más, porque a veces así me pasa Uno quiere como ver nuevas, o mejor dicho, ver equipo, ver guitarra, bajo y todas esas cosas Por medio de internet, pero que es lo que pasa Casi siempre es en inglés, para más joder la vida Y pues bueno, hay mucha gente que no habla inglés Y pues nosotros los latinoamericanos, pues queremos saber, verdad De cositas así como estas, y todos los precios, y todas esas cuestiones Como que yo lo conseguí Este bajo, pues imagínense, es edición limitada Ya no lo volví a ver Y si lo compran original, porque es de los modelos de los años 70 Si lo compran como para decirles, original de esa época, de los años 70 y algo Este tipo de bajo, les va a costar más, yo estoy seguro que más de dos mil dólares Este costaba mil cuatrocientos por lo mismo que, es un buen bajo Pero, es edición, ahí está, Chris Novoselic El nombre del bagoso este Que era de Nirvana, que ahora él es político Vive en Washington, si no me equivoco Actualmente Y es este congresista, creo, no sé qué Pero está en la política el bagoso Claro, ya no está tocando, verdad Si hay a veces tributos de Nirvana, o cosas así Que le invitan a él, va, pero bien formalito Y todo, así bien elegante Ya no como antes, verdad Que todo loco Porque ahora se dedica él a la política Así que Bueno, este es el bajo Si suena mal el amplificador, no es culpa mía Porque yo, la carrera, grabé este video Y solamente medio, ustedes vieron Medio lo ecualicé Medio lo hice, hay una sola desorden Para que, ustedes lo importante era que vieran el El bajo Y bueno, señores Es todo por hoy Nos vemos a la próxima Y, ¿qué más? Ah, le puedo enseñar despuesito otras cosas Otro bajo, otra guitarra Que quiero compartir con ustedes A rato también subo música mía Voy a empezar a cantar una u otra Que otro cover, o unas que otras canciones originales Con guitarra acústica y todo Lo va a subir y espero su apoyo Espero que me le den like o lo compartan, verdad Así que cuídense mucho Es un gusto saludarlos a todos ustedes Espero la hayan pasado bien Y espero de que, pues, bueno Que la pasen bien Lo repito Pásenla bien Me tengo que ir Porque sí Ya es algo tarde Y tengo que Ya es algo tarde Y me tengo que regresar a mi trabajo Así que, bueno Cuídense Adiós Joder Yo pensé que le había puesto stop a esto Bueno Adiós Hoy sí Adiós Yo pensé que le había puesto stop a esto